El rendimiento y la calidad de los diferentes cultivos agrícolas mejorarán de manera considerable en la medida que se tenga conciencia sobre la importancia de las actividades culturales, lo que, a decir el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Martel Martínez Jiménez, se ha incrementado entre los productores. Hay que atenderlos, por decir, las actividades culturales son muy importantes para que tengamos fruta de calidad. Ese ha sido el éxito de esta zona, de tener fruta de calidad. Quiero decirte que en el resto del país el precio del mango está más bajo que aquí en Beca Arranza. Pues no atenderlo. Así es. La calidad es la que te da también el precio. Hemos hablado, pues, y ya mucho de que también los productores colimenses en general tienen más conciencia. Sí, señor. En el caso del mango, ese es lo que todos los productores están en la misma sintonía. Están en la misma sintonía y es mucha, mucha ventaja para todos. Porque ven que los resultados se notan. Pues repercuten en su bolsillo. Y el bolsillo de muchos que trabajan con el mango. Así es. Y todavía en la actualidad mucho más en el que lo comercializa que nosotros. Pero vamos para adelante. En el caso del mango, esas labores han permitido su cultivo durante varios ciclos al año. Martel Martínez insistió en no utilizar los agroquímicos, sino los productos orgánicos. Yo creo que todos están agarrando ya la conciencia a tener una compaginación de la tierra, los cultivos y el propio productor de ser más conscientes con los mismos. Nosotros traemos mucho, ya te comentaba la vez pasada, de que utilicemos los agroquímicos menos posibles. Y si tenemos que utilizarlos, los menos agresivos. Y si son orgánicos, mucho mejor. ¿Cuánto les pagan estas? Es a 28 o a 30 pesos al mes. 28 y 30 pesos, hay que inhalar. ¿Tú cuántas llenas? Pues yo le ayudo a mi papá. ¿A tu papá? ¿A qué horas entras tú aquí? Tenemos diferente horario, porque ayer entramos, como lluvió, entramos casi a las 2 de la tarde. ¿De 2 a qué horas? A 5, 6. ¿Y cuántas llenaste? Ayer hicimos... ¿Entre tu papá y tú? Entre mi papá y yo, 32 meses. ¿Cuántos años trabajando en esto? En el mango, pues desde los 8 años. ¿Desde los 8 años? ¿Y tienes a tu hija también ahí trabajando? Ya, también anda. ¿Cuántos? ¿Sí deja esto para vivir más o menos? Pues hay días que sí sale, días que no sale. Como ahora está malona, quizá como nos vaya ahora, pero... ¿Por qué está malo? Hay poca fruta aquí. No, 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 no. Este, donde hay mucha fruta que está entera, pues sí le va muy bien. ¿Cuántos meses trabajas al año en esto? En esto hay entonces 6 meses. 6 meses. ¿Y los otros 6? Pues en el corte de limón, tamarindo. O sea, todo el año en el campo. Sí. ¿Y te deja poco, mucho? Pues para irla pasando, sí. ¿Sí? Sí. Si no, mucho, mucho no queda, pero sí sale para ir. Sí. Pasando la semana. ¿Cuántas horas al día trabajas? En esto diferencia, porque como anda uno por lo que uno hace, diferenciar el rato de trabajo. Es a destajo, pues, lo que hagas. Exactamente. Tú sabes si trabajas todo el día o un rato. Exactamente. Y cuando se puede trabajar todo el día, pues trabaja uno todo el día. Y si no, pues, si nomás piden unas ciertas cajas, que hay doscientas, treinta cajas, pues nomás está que sea completo. Con imágenes de Enrique de la Mora, para Noticias 12.1, Alfredo Bertusco, Ceballos.